La Confederación Granadina fue un breve intento de unión política que precedió a la formación de la Gran Colombia y que abarcó los territorios que más tarde serían Colombia y Panamá. Establecida en 1858, la Confederación Granadina surgió en medio de un periodo de inestabilidad política en la región tras la disolución de la Gran Colombia. Su creación tuvo como objetivo principal restaurar la estabilidad y fortalecer la unidad entre las regiones que una vez estuvieron unidas bajo el gobierno de Simón Bolívar. La Confederación Granadina fue liderada por el presidente Mariano Ospina Rodríguez y se estableció una nueva constitución que buscaba establecer una estructura federal para el país, otorgando cierta autonomía a los estados miembros.